¿Cuál es la raíz histórica y cultural de esa problemática? Si queremos resolver el problema de la violencia hacia las mujeres, los feminicidios, tenemos que entender cuál es la raíz histórica y cultural de esa problemática. Desde hace 11 años, en el corazón del Centro Histórico, en Bolivia 17, se ubica el Museo de la Mujer, en el edificio de la antigua imprenta de la UNAM. En este espacio se hace una revisión de la historia de México para mostrar que la lucha de las mujeres por sus derechos data desde la época prehispánica. Me pareció muy importante que estando en la cuarta ola del feminismo se entendiera cuáles habían sido las diferentes etapas de esta revolución. La revolución es la revolución más trascendente que ha tenido la historia de la humanidad y aún no termina. El recinto forma parte de la Asociación Internacional de Museos de Mujeres. Es el primero en su categoría en México y el segundo en América Latina, pero único a nivel mundial. Que de los 100 museos que existen en el mundo, en realidad el único que hace una revisión histórica desde la época prehispánica hasta la actualidad es el nuestro. El sitio resguarda fotografías, esculturas y óleos de Carla Ripley, Esther González, Glenda Hecher, Raúl Anguiano, Guillermo Ceniceros, Leonora Carrington y Sebastián. Este museo da servicio de martes a domingo de las 10 a las 18 horas y su admisión tiene un costo general de 20 pesos. No somos uno de los museos que está esperando nada más que vengan a ver nuestra colección, sino que somos un centro de difusión cultural en donde hay actividades todos los días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!